Me parece que lo que ustedes han hecho, una velación al club, y me parece, pero, demagogico lo que han hecho. Tendrían que haber ido a preguntar. Nunca fueron a preguntar nada. Y vos te lo explicamos. Y sabemos que no digo nada, Gómez, por respeto a tu viejo. Porque un día vos fuiste a mi casa, capo, ¿te acordás cuando fuiste a mi casa? Y me dijiste que ciertas personas tenían un millón de 800 en el banco, que pi, que pa, y le digo, vamos, ya está. No, no lo voy a decir con nombre, pero él sabe. Loco, y veníme hasta acá, sí. ¿Cómo se lo dijiste? No te hagas nada más. Pero te lo vuelvo a decir, han hecho mal las cosas. ¿Y sabés por qué? Porque de la mano de Mauricio Lara, de Mauricio Lara y Santiago de la Torza, ustedes están acá. Es así el tema. ¿Y sabés qué? Por un voto en la Liga. Por un voto en la Liga San Juanina. Es así el tema. ¿Por eso lo han metido ustedes acá? Porque esto es así, loco. Y me empezó a perjudicar a mí que venía bien el club, o si no, que cualquiera me diga, ¿qué es lo que me estamos debiendo? Un millón doscientos, viene de luz, se paga. En trescientos mil acá, se paga. El pago de los jugadores. No tenía todo el día. Y no me venía a decir, vos, a ver, no, la comisión estaba partida. Y por supuesto que la comisión estaba partida, el señor de la Torza, le quisiera pegar a la Liga FG, loco. Y también estaba partida y seguimos para adelante. ¿Y vos sabés por qué no está el tesorero por el tesorero? Y según ustedes, porque ellos te dicen otra cosa, ustedes dicen otra cosa. Y yo la verdad que yo no, yo no es, a ver, yo no, yo no tengo entendido. ¿Viste por no preguntar? Porque tenía una comisión de listea que tenía un presidente. Y ese presidente se la bancó hasta ahora, hasta el viernes. ¿Cierto? Entonces tendrías que haber ido a preguntar por qué no está el tesorero. Primero, ¿sabés por qué no está? Porque le hicimos una reunión entre los que estábamos, que ya teníamos coro. Porque, oh casualidad, lo dice el personal de Bricas, que la pro secretaria no vota. Entonces ya encontramos el coro. Y le elegimos que ese señor no podía estar porque había faltado más de tres, cinco veces a la reunión. Y le ofreció un palo en la sueda cuando fue a decir que, por favor, de que haya sido un ojo realizado en forma completa del libro, diario y ejercicio, hasta el 2023, lo cual solicito de buena fe que se pueda asistir a la asamblea con información del 22, esto es lo que mandó el tesorero y volvió a tirar la asamblea, loco. Y si no, ahí está, la señora jurídica, lo tomó como válido, los tiraron la asamblea. También, escucha la palabra que te voy a contar la otra, y te voy a decir la otra. En el 22, cuando estábamos allá, ¿sabés cuánto lo dejaron en la caja ustedes? ¿Qué vos decís que estaba todo partido? Menos 800 mil pesos. En el libro de caja. No, va a decir que no sabía. Más, lujo, todo lo que ven, pero menos 800 mil pesos. Y vos me decís que mi comisión estaba partida porque no estaba el tesorero, pero el tesorero. Ustedes estaban robando la plata, cumpa, tengo la denuncia hecha. No. Tengo la denuncia hecha. No, los libros y todo eso.